13 años de relación, un 13 que parecía haber visto más idas y venidas que un par de zapatos viejos y yo ingenuamente había perdonado muchas de sus infidelidades, siempre volvía y yo como un resorte desgastado lo aceptaba una y otra vez, todo se mantenía a flote por una razón, eso es lo que está contando ella en esta historia y quiero que te quedes hasta el final para que veas las cosas que muchas veces nosotros creemos que están bien pero estamos fallando y hay que ser un poco más conscientes con esto, es decir, con los hijos no se negocia los hijos no son rehenes, que yo no te lo dejo ver si tú no me das un dinero, bueno ya les voy a contar por qué estoy diciendo esto la razón por la que seguían juntas era porque ella tenía una hija de 14 años y cuando se conocieron la niña tenía un año y desde ese momento se convirtió en el padre de mi hija, a pesar de las tormentosas idas y venidas nunca dudé del amor que él tenía por mi hija y mi hija por él, sin embargo, hace un mes la gota colmó el vaso le dije que tenía que empezar a contribuir mensualmente con los gastos escolares de la niña si quería mantener contacto con ella, después de todo, si quería ser parte de su vida tenía que comportarse como el padre que tenía que ser y me gustaría mucho leerte, te ha pasado esto, que tienes un hijo, una hija o varios y de pronto, bueno, o varios tienes, pero o varios hijos o varios hijos o le has dicho en algún momento al padre de tu hija, bueno, si usted quiere ver a su hija usted tiene que poner con el dinero porque si no, no se lo dejo ver y yo pregunto, ¿eso está bien? ¿eso está mal? ¿eso es correcto? ¿eso no es correcto? pues, según la doctora Nancy, a quien le creo muchísimo, alguna vez la escuché diciendo esto pero bueno, vamos a hablar más adelante, me gustaría que opinaras y más adelante digo qué pasa con esta historia, entonces ella cuenta él tenía una hija de 17 años, de la que raramente se había ocupado apenas le daba unos cuantos regalos al año y nada más no quería que hiciera lo mismo con mi hija, sin embargo, lo que descubrí después me dejó con la boca abierta ojo con esto, cuando me di cuenta de que durante nuestra relación había robado una gran cantidad de dinero a mi madre nada menos que en el mes de diciembre bueno, un robo es un robo en cualquier mes, pero bueno admitió su delito y prometió devolver el dinero pero ese no fue el final utilizó dinero para llevar a pasear a su hija y a la madre de su hija y yo, inocente como una corderita, me enteré de todo y él lo negó sin pestañear pero eso no fue lo peor una misteriosa llamada de una mujer en diciembre me hizo investigar más me hice pasar por él en Messenger y descubrí que había estado con ella así que empecé a cuestionarlo más y más por si no hubiéramos tenido ya suficientes problemas teníamos dos camionetas escolares que habíamos acordado vender para comprar una sola sin embargo, su familia estaba en una situación económica muy complicada y él insistió en que su padre necesitaba uno de los dos carros para trabajar ahí comenzaron las peleas pero la situación empeoró aún más cuando canceló sorpresivamente nuestro viaje familiar que teníamos programado vamos a ver, yo es que estoy aquí sacando las cuentas y digo le robó a la mamá, le fue infiel le pilló el Messenger que le estuvo medio hackeando porque se hacía pasar por él y vio que estaba conversando con otra gente quería que vendieran el carro pero entonces ella sigue diciendo y aún hay más, y aún hay más entonces yo pregunto y eso es para ti también que estás viendo esto pero qué más tiene que pasar porque es que seguimos contando una historia como si estuviéramos esperando que pasara algo ya pero realmente grave como si esto no lo fuera y ustedes saben que para mí lo más importante es el bienestar de nosotras pero también a qué precio mujeres hay que ser también responsables de nuestros actos si tenemos una hija en la casa que este señor dice que se volvió como si fuera el papá de ella y tal y nosotras hablando de un señor que estafa que se roba un dinero que es infiel que está con otras mujeres en Messenger ¿qué es lo que estamos esperando entonces? vamos a seguir después de una discusión decidí que ya no podía más pues claro, no lo dejé entrar más al apartamento y fue entonces cuando descubrí una traición aún más profunda falsificó mi firma para vender uno de los carros le exigí que me entregara el dinero pero se negó además le debía una gran suma de dinero a mi madre que joyita cuando mencioné la posibilidad de denunciarlo me humilló, se burló de mí de la peor manera finalmente logré que firmara un acuerdo para un pago mensual pero solo cumplió con la primera cuota y eso pues porque lo hizo con retraso además me bloqueó por WhatsApp solo respondía a los mensajes en el teléfono de mi madre tuve que insistir en que cumplieron con su parte o lo iba a denunciar por robo mientras tanto su vida en las redes sociales era todo el tiempo prendo fotos con el carro con el que se quedó cuando vendió el nuestro y por su parte yo eliminé todo rastro de él en sus redes pero yo no lo bloqueé sentía que no necesitaba bloquearlo para superarlo aún tenía la opción de denunciarlo por falsificar mi firma pero tenía miedo tenía un apartamento que había adquirido durante uno de nuestros breves periodos de separación y temía que él pudiera reclamar la mitad por ley consulté a dos abogados que me aseguraron que no tenía nada que temer pero la justicia a veces puede ser incierta yo misma evitaba todo contacto con él pero todos me decían que tarde o temprano intentaría regresar sin embargo yo sabía que no quería volver a estar con él me estaba tratando a mí misma con cariño y finalmente me sentía hermosa había comprado un automóvil había demostrado que podía con todo en realidad no conocía a este hombre que ahora parecía estar robando y engañando a todos mi vida había cambiado radicalmente en un mes había pasado de ser una víctima de su traición a ser una mujer fuerte y decidida quede para el futuro lo dice ella no lo sé pero estoy lista para enfrentarlo sin importar qué sorpresas tenga reservadas para mí a ver no sé por dónde empezar y rápidamente gracias por compartir esta historia cuánta gente está conectada y ayúdenme a compartir este video ay qué delicia ayúdenme a compartir este video porque esto México, Texas Guiana 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 Francesa bueno ahí me van contando de dónde se conectan mujeres San Antonio muchas gracias pero cuál San Antonio será porque a Texas bueno a ver resulta que ella empieza a decir que este hombre cuando lo conoció él tenía un hijo una hija de 17 años entonces dice y eso que escasamente se ocupaba de ella porque no le daba nada y bla 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 o sea eso nos parece muy grave cuando ya terminamos la relación y eso no es una señal también para comenzar una relación porque usted seguramente se dio cuenta de que ese señor no era un buen padre no era un padre presente cuando empezó a salir con él pero cuando empezamos a salir con esta gente hacemos como el animalito este del moticón este del monito que se quiere tapar los ojos y tal porque no queremos ver lo que no nos conviene entonces ahora sí nos parece muy grave no este hombre que era un irresponsable con su hija de 17 pero tú luego dices entonces mi hija yo no me separaba porque es que se querían tanto mire lo de los hijos que se quieren tanto no lo sigamos utilizando como una excusa porque todos los hijos la gran mayoría queremos a nuestros padres los niñitos quieren a sus papás pero ese cuento de que no yo no me separo de este man porque es que es que se quiere tanto con mi hija pero es que eso que tiene que ver creo que es una manera de excusarnos para no dar pasos porque los hijos se quieren se adoran pero ese señor no va a seguir siendo su marido pero debería seguir siendo el papá de su hijo o sea si es un buen papá de verdad no tiene por qué terminarse la relación entre padres e hijos entonces ella sigue sumando y sumando entonces esta fue a mi mamá entonces esto, entonces lo otro y hasta cuándo porque cuando tú sumas todo esto y creo que vale la pena tenerlo en cuenta estamos hablando muy mal del señor pero estamos hablando muy mal de nosotras también es estafador, es mentiroso, me pone de acuerdo y la parte más importante para mí la más grave y con la que quiero cerrar hoy esta historia no se negocia con los hijos como usted no le da los útiles para el colegio a la muchachita entonces no la vuelve a ver porque es que el daño no se lo está haciendo únicamente al papá bueno, a ese señor que usted dice que es como el papá de la niña y que se quieren mucho y yo no pongo en duda que se quieran mucho pero no se negocia porque si desde el principio ese hombre no aportaba en la casa y ahora usted después de 13 años le está pidiendo que aporte fregada para la foto porque es que realmente él estaría aportando creo yo, no sé a nivel legal si esto funciona o no porque quiere, porque realmente no es su hija o sea, la quiere mucho y tal, pero no es su hija pero a lo que iba no solamente le hace un daño a él como papá que no puede ver a su hija es que le hace un daño a su hija que no puede ver a su papá porque si esa niña ya perdió una vez a un papá que no se hizo responsable y este de verdad la quiere hombre, es que si no le da los útiles del colegio no vuelves a ver a mi hija pilas con eso porque tenemos la dignidad muy mal entendida muy mal gestionada por un lado de yo no necesito nada de ese señor y resulta que es que lo que el señor le da es para sus hijos o en este caso si no le da plata no puede ver a la hija no confundamos las dos cosas es una obligación de ellos de los padres obviamente hacerse responsable perdón la redundancia de sus hijos económicamente pero no es que si no le da plata no lo ve y por último voy a meter esto y de pronto me van a machacar si es tan malo si es tan estafador si es tan pu 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 pepa que quiere entonces plata de ese señor sin saber de donde viene siga usted manteniendo a su muchacha y punto digo yo no sé bueno mujeres muchísimas gracias y los señores que están por ahí conectados no sé me gustaría mucho que me ayudaran a compartir este video porque seguramente lo que estaban imaginándose era que yo iba a decir no si no le deje ver a la niña porque no sé qué no se hace yo hablo como hija porque mi mamá en ese sentido fue de verdad que bastante responsable emocionalmente con mi papá un señor que nunca se ocupó de mí jamás pero ese señor aparecía cuando le da la gana y decía es que me gustaría ver la niña y mi mamá claro que sí yo mi mamá nunca la vi diciendo a ver pele pele el billete cuánto va a pagar para mostrarle a la niña y yo no me puse nunca un par de zapatos gracias a ese señor pero mi mamá nunca lo negoció por un lado hombre debió haber pedido una manutención sí pero si él me quería ver véala y a quién le hizo bien a mí me hacía bien verlo yo no sé si a él le hacía bien verme pero yo me quedaba tan feliz cuando lo veía porque veía que tenía un papá así fuera de vez en cuando y a mí eso me emocionaba entonces si de verdad estamos hablando del bienestar de sus hijos no negocien con los hijos no hagan esos truques que creo que eso no le hace bien hay otra cosa aquí hablan mucho de plata y el cargo y las propiedades y la vaina y la cosa bueno si hay tanta plata inviertan en terapia y es en serio porque aquí hay un rollo que viene desde atrás o sea el problema no es este señor de ahora aquí hay muchas cosas porque si uno se mete a revisar Messenger si uno acepta que este señor le robe a la mamá y sigue con él si uno acepta que le falsifique la firma y sigue con él entonces hay un problema que nosotros también tenemos que revisarnos esa vaina de bueno es que a mí me dicen es que supuestamente los abogados pero yo no voy a creer en eso hay que ser un poquito más maduras maduremos a nivel emocional es que a mí me dijeron pero yo no sé me da miedo hacer esto porque de pronto me quita aquello aunque a mí me dicen que tiene un abogado que le dijo que no le iba que no le iba a perjudicar en nada y sin embargo somos como niñas como pidiendo opiniones por todas partes como que no somos independientes a nivel emocional y sabes a quién le hace daño eso una vez más a tu hija que hubo en una mamá segura independiente perdónenme la palabra berraca pero en una mujer que está ahí mirando a ver será que sí para dónde voy vamos a sernos responsables de nuestras decisiones porque es que esa es la mejor herencia el mejor legado que uno puede recibir de un papá de una mamá no un pedazo de casa ni una vaina ahí que se hace luego peleando los hermanos no 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 yo ver a mi mamá feliz independiente que toma decisiones ay qué delicia ver una mamá digo una mamá como un papá también pero como ese señor no está presente pues hablo de ella que fue la que mandó la historia muchísimas gracias por compartir este video próximamente me van a ver con la doctora Nancy Álvarez otra vez ya les contaré ya mandaré por aquí unos stories para que estén pendientes y mi libro Inspírate en ti del que hablo mucho mucho sobre todo estos temas de independencia emocional de salir adelante nosotras sin necesidad de tener una pareja que la pareja no lo es todo en la vida que hay otras cosas también muy bonitas si viene una pareja que venga pero que no es lo más importante eso está en este libro Inspírate en ti que te estoy dando hoy con un 50% de descuento y otros cuatro regalos que vas a encontrar en el enlace que es herramientas paularsila.com pero lo vas a encontrar el enlace en el primer comentario aquí en este video en el primer comentario ahí está el enlace para ese libro con un 50% de descuento y tus cuatro regalos el libro lo descargas inmediatamente y lo puedes empezar a leer hoy pero sabes que lo más importante que sigas desfilando como la reina de tu vida que eres y no permitas que nunca nadie te quite tu corona chao chao ya voy a contestar mensajes chao adiós chao